Si no está recibiendo respuestas a sus preguntas sobre su caso, puede comunicarse con un Ombudsperson en la oficina de Childsport que maneja su caso. El trabajo de un Ombudsperson, explicar sus derechos y responsabilidades, darlo a resolver problemas con su caso, explicar el proceso de queja antes, durante y después de que se presente una queja a través del proceso de una audiencia estatal si no está satisfecho con los resultados de la resolución de la queja.